La conductora Vanessa Claudio ya no forma parte del programa Venga la Alegría, de TV Azteca. La conductora anunció su salida del programa Pasa a sumarse a un nuevo proyecto televisivo. Vanessa agradeció por todo el apoyo que ha recibido y compartió que se irá de Venga la Alegría para ahora conducir el nuevo reality show de moda, Este es mi estilo, el cual comenzará a transmitirse el lunes 25 de febrero por Azteca 1. Por medio de Instagram Stories, Claudio confirmó lo que una publicación de Sergio Sepúlveda, compañero en el matutino, había adelantado a través de sus redes sociales. Mencionó su salida en publicación hace unas horas, compartió con sus seguidores de Instagram que tenía un anuncio que hacer. All you need is love, lo único que necesitas es amor. ¡Feliz día! Mañana en Venga la Alegría tengo una noticia que... Darles gracias a mis amigos de Arrobas o Good Cosmetics por mi labial. Amo esta marca, ya la necesitan conocer. Mua Arroba Makeup Artisdani. Sergio Sepúlveda, uno de sus grandes amigos y compañeros del programa, compartió un mensaje para desearle lo mejor a Vanessa. Esta chamaca ha crecido tanto que tiene que extender las alas para seguir volando. Este día es el último de... Van en Venga pero jamás se va del corazón. Mi arroba Vanessa Claudio te quiero mucho y tendrás mucho, mucho, mucho éxito. La presentadora de televisión era una de las consentidas del programa por su buen humor y su carisma.